DJ sonen, cuando quieran, ahora sí. Yo, 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 yo. Manos arriba. De lado a lado, de lado a lado. I got it. Y ya lo damos en... Tres, dos, uno. Soniones geniales en agua o en lumbares, en mi codo o en mis lumbares, en agua y en todos los lugares, sí que son imágenes sensoriales. Sí. H, dos, oh, hijo, sáquenme al bar, mijo. Perdón por la gente, ya no me junan. Sáquenme el barbijo, sáquenme la vacuna. Que me saquen, men, que me cueste. Soy un dandy como Gandhi, represento la albiceleste. Como Giorgio en alma fuerte. Guarda, chicos, que el karma es fuerte. La barba no se enoja. En noticias, el juanzín y el barba roja, men. Qué paradoja, voy a mover todas las placas tectónicas, a hacerlo bizarro como una placa de crónica. Mi flow es delirante, men. No soy un principiante, relleno el recipiente en un instante, men. La verdad que yo me río, un momento delirante. Y como Mero, te desafío con mi guante. ¡Ah! Soy un pitao. Buena referencia. Especial, lo mato, dialecto, efecto metal, men. Insecto animal, con mi dialecto lo asesino. Es fatal. ¡Bien, Paul! Me pongo limón, es fatal. ¡Bien, Paul! Veo que la ha metido como más... Se ha esforzado más en las métricas y en cómo suena que en el contenido. Aún así sonaba bien. Vamos a ver qué tal. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Y se lo damos en tres, dos, uno. Fácilmente traje este viaje. La palabra coincide con que traje el pelaje. Por eso el Tata hace freestyle. Y sepan que el tatuaje y la tinta también es el artista. Hoy voy a hacer algo. No vendo humo. Tampoco la mierda la consumo. Pero obviamente que vuela. Hoy voy a apagar el fuego interno de tu vela. En la forma en la que yo hago algo positivo. Rimo y el público se pone activo. Esto sale y el castigo. Ganarte fino, incisivo. No hay bar que pueda ver si estás adelantado. No. Lo único que voy a hacer es que se monte. El bar será la barra, el horizonte. Hoy tenemos algo son las maneras en las que se improvisa y aporto. Ya que salió saxofón. Tiraste a la de Homero el saxofón. Yo te lo meto en el orto. Y si era mal, es algo vitalidad. Es el tatista que le teme a la soledad. Pero bueno, todos serán testigos. Y al fin y al cabo, el hip hop está conmigo. Ahora que lo pienso, va a haber un montón de rimas del Día del Padre contra Papo. ¡Wow! Tiene el techo de una iglesia en la cabeza. Es tal cual, tal cual. Tiene un mandala en la cabeza para que se lo pinten, ¿sabes? ¡Sone! ¡Manos arriba, Rosario! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Uno! Formas que vienen en esta situación. Te ganó y no necesito pedir perdón. Porque lo hago con mi consistencia. Y todo lo que yo rapeo servirá de evidencia. ¡Una en esta posición es el tatista dominando el fin de la nación! Por eso cuando ataca se destaca. Y el servicio que les doy es toda mi posesión. Hoy vengo con un ritmo que despeja. Soy a la vieja usanza, la vieja escuela. Pero cuando ataco lo quiebro. Es la música que le llega a todo al pueblo. Dirigentes mienten fuerte y sienten que la gente le creyó. Tata viene clavo a volar. Ni un centavo daban por mí, pero acá estoy. ¡Flo puro es la actitud! Es lo único que tengo en mi virtud. Por eso este flow viene, ataca y te distrae. No me importa cuántas tropas mi flow te invade. Y entra en la primas de las melodías. Todo lo que digo te queda volando en días. Lo bueno es que pude mostrar mi nivel. Y nunca en mi puta vida utilicé un papel para... Río, Río, Río. Fijaos, no es lo que más me ha gustado de él. Vamos a ver qué tal, papo. Dímelo, papo. Cuando Sony lo diga. Que no es que hay que honores estar acá soltando el rap. No importa, dame el 3, 2, 1, pongo en su lugar. No necesito que me den orde para empezar. Cuando yo quiera hago una limpieza, pero mental. Y ya entró. Tres, uno. ¿Cómo? 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 Son titanes en instrumentales. Hay problemas, creo que audiovisuales. Cuando quieras me lo das y lo asesino. Pero no voy a una palabra. Qué esto bendito. La palabra, la palabra. La palabra, la palabra. Lleva rapeando media hora, claro, tío. Histórico Rosario. Gracias, Tess. Los emotes los hiciste yo. ¿Qué tal de Rosario? ¿Qué es lo que? Que lo guardamos vivo. Sí. Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo también hago freestyle, aunque puede ser, no parecer. Men, hay que ver para creer. Yo hago freestyle 100% por placer. Y la primera palabra, men, yo no la quería saber. ¿En serio? No soy soberbio. Tengo destellos. Mi flow lo acribilla. Tiene tinta hasta en el cuello. Pero bueno, es de artista. Papo del norte o al sur, como el sasco, danasco, mis calambur, un puerco. Men, la verdad que es ir arriba. Voy volando con mis hazañas. Como el puerco Batman o el puerco araña. Vine a lucir mis patrañas. Preciso, como limón en la entraña. Men, 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 men. Papo, de luna a jueves me la dan y la remato. Me muevo como el nueve, papo. Improvisa, es un campeón. Y le da risa. Como el guasón. Men, la gente se lo extraña. Mi flow que lo daña. Acaricia para arriba. El secreto en la montaña. Man, te estás comiendo un viaje. Sorete, soquete, men. ¿Pa' qué te traje? ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Papo la improvisa! ¡Es un kefla diario! ¡No se pasó! ¡Es una canción! ¡No se pasó! ¡Es el diario de una pasión! ¡Guau! ¡Papo! 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 Ha hecho que el público se levante de verdad, eh. O sea, eso sí que es levantar al público. Creo que ha sido un muy buen hard mode por parte de Papo y creo que Papo va muy por encima de Tata de momento. ¡Cuatro por cuatro! ¡Increíble! 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 ¡Cuatro patrones cada uno! ¡Cuatro patrones cada uno! ¡Y de vuelta! ¡I got it! ¿Cómo está DJ Sony? ¡Vamos! ¡¿Cuatro patrones cada uno? ¡Ey! ¡Come on! ¡Dice! ¡¿En cuánto Sony?! ¡En tres, dos, uno! ¡Cuando me quieras dar el tema, mi flow lo detona! Es como Instagram, el corazón lo presiona Mis rimas antiguas accionan De que nunca escribí una rima no me fío Susurros me aburro De toques conlleca, poronga de burro Men, men, todos aman lo que hago Aunque huela sucio como Shrek en el pantano Mi flow se destaca, soy una vaca Victoria paso a paso, la cebolla con sus capas Men, papo escupe fuego, hoy parezco el burro Me enamoré de un dragón Y ustedes parecen el burro, te enamoré un drogón Y ese gordo forro soy yo Men, papo MC, DMDP Un gordo verde hambriento Shrek ¡Campión! Todo lo que vos decís no me interesa, no me pesa Esta forma con la delicadeza Que vos no lo hayas hecho No significa que yo no sepa usar la cabeza No te friona, que llona Si para el free, él se traiciona Yo lo vi por ahí Es un burro porque erra Y porque escribe lo que dice el maldito hijo de perra Y puro será como el gato con botas Pero aunque las botas sean Nike Me importa lo que tenga puesto Por supuesto lo que importa es el dominio del Mike Esto nada, esto de la nada Te contesto por supuesto No me cuesta nada Y haciendo este ritmo Y yo no mato pellas Yo te hago Y la boca se te cierra No le tengo muy pillado al tata hoy, no sé Se lo damos en 3, 2, 1 Hoy voy a hacer este flow En el que te quiebra y lo celebra Yo sé que quieres invadir mi tierra Pero te freno justo en la frontera Podría nombrar países y sus raíces Y hacer alegoría cada uno de ellos Pero en este plan inferior Un misterio que no pudiste Con lo que yo te pongo con empeño Hoy tu país está en decadencia Es como que estás fallando en la parte de la presidencia Porque justamente te creíste el globo Que se infló demasiado y terminó robando todo No hay límites en América Latina Cuando cruzas el charco te das cuenta Que capaz que hay cosas raras Aunque todos venimos de un mismo lugar Eso es lo que cuenta Y esa es la de equilibrio ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Porque soy la bestia del freestyle Lo hace increíble Paraguay Man, Papo estalla Está volando con flores uruguayas No se calla y viene con la familia En Misucre encontré la paz Como Bolivia Fronteras, fronteras, fronteras Suelta esquiles Te quedaste sin mundial Tata es Chile Dimitrofe, como yo cuando cruzo invicto con mi fe Soy un síncope Tata no cobra ni síncope Invicto, men Saco mi poronga Soy un trípode Y mi poder Sigo invicto, men Salga por mi diástole Que soy como un cinco ser La temática no me ha gustado nada Pero aún así creo que lo que le ha pasado a Tata Es que no sabe lo que es Dimitrofe ¿Sabes? Globos Y se lo damos en 3, 2, 1 Ok, men Relincho contra el bobo Paso como por el quincho Como el quincho y lo jodo Perdón que relincho entre todos Tata quería ser campeón Bro, te pincho el globo No Ok, eso es Huasca Quedan todos sorprendidos Corten la isca y catrasca Papo MC, como le explico Derrimaré en los mondis Con la guita me abanico ¡Shit! ¡Shit! Buenísimo, tío Que te lo hago muy cebado Justamente haré un torniquete Y soy tan crack Que estiro siete Si saco el dado ¡Boo! Muy buena Bueno, pero... Obviamente que no playaste demasiado bobo Porque mi flow te convence ¿Querés ser mi campeón de Red Bull, Tata? ¡Tata! Te pinchaste el globo, bobo Pero así mismo Soy un gordito en el rap Compito de hash Como vos la ear Papito al infinito Soy más allá ¡Sí! ¡Boo! Pero mi flow son las palabrotas La gente más de mente lo nota Es un dinosaurio que rebota No, 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 no No es un dinosaurio Perdón, Tata Y una serpiente en mi bota ¡Boo! No sé qué pelo tú te decís Pero bueno en la cultura Este pibe no puede ser de los MCC Siempre usa la escritura Pero bueno no para De paso en la última barra En Tata Te taggeas Tata en la cara Por eso lo hago Y estás jodido Solo es un juguete Que su propia vida se ha creído ¡Boo! ¡Boo! Es una insignia Y yo represento como siempre A mi familia ¡Boo! 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 Quisiste tirarla Y sacaste cuatro Mirá como te cabe Seis Gato ¡Boo! ¡Boo! Decime si es la crita La freconcha de la bola Como a la gente palpita ¡Sí! Así que vengo yo el soneto ¡Miren! ¡Eres Popo Miongeto! ¡No! Buenísimo Buenísimo ¡No! ¡Esto es freestyle! ¡Esto es el reto! 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 Hermano ¡Qué suerte ha tenido el Tata! Porque le llega a salir un 1 O un 3 Y a ver cómo lo resuelve Eso sí me hubiese gustado verlo Muy bueno Muy bueno el final ¡Minuto de sangre! ¡Minuto de sangre! ¡Minuto libre! ¡Arranca Tata! ¡Minuto para cada uno! ¡A Tata le va a tirar papo de escrita seguro! ¡Nos hidratamos! ¡Qué fiesta que le trajimos a Rosario! ¡Y qué bien que le están agitando! ¡Qué bien que le estamos pasando! ¡Chinashki está en el pindin! ¡Está ready Tata! ¡Está ready Sone! ¡Está ready Rosario! ¡A ver, a ver! ¡Esto es una misión! ¡A ver el minuto! ¡Ahhh! ¡En cuánto Sone! ¡En 3, 2, 1! ¡Ahhh! 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 Muchos van a criticar lo que hicimos hoy Muchos van a decir que está bien, que está mal, me chupa un huevo Porque me siento hoy de la manera más placentera Dale hermano, que esto no termina Continúa, a ver que te quedes No, no Ay, no 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 En 3, 2 Mi flow es otra cosa Son puras prosas No, puterío Viviana Canosa Hablo de activos, rima hermosa Y a mí me dicen lobo Por cómo, men, controlo la bolsa Activos, men Sigo invicto Y te hago la curva para abajo Corte scripto Te hago la técnica para arriba Corte ricto Corte nahue con el nove Corte estrictos Sí Ok Otro mambo En la improvisada La grasa sube Y las rimas pesadas Mi compañero En el minuto de ataque La caga Delphi Pignatelo Solo nada Lo veo Creo que te veo Como me olas No lo veo Creo que estoy en paz No te veo Sigue Sigue No lo veo No lo veo Elegí una pastilla Pa' ver la realidad Fui con Morfeo Veo Bien Sigo en el freestyle Morfeo Lo tuyo Morfeo Sos un vómito Creo Una más Dos Asco Soy un referente En esta escena Un excedente Me das pena Entre la gente Mi nota es diez Baja el estrés En esta escena Un excelente Bien Papo Pues Papo lo ha hecho Mejor que Tata Porque en este minuto Tata No lo ha hecho bien Pero sí que es cierto Que es que También para responder Ese minuto de Tata Es muy complicado A ver ahora Que Papo va a atacar Y a ver cómo responde Tata después Pero no es el día de Tata hoy ¿Están pasando bien Rosario o qué? Más o menos ¿no? Allá arriba La están pasando bien La están pasando re bien En todos lados Papo está listo Son está listo DJ Son Está en la casa Rosario está listo El mejor DJ del planeta Tierra Y ya lo damos en Tres Dos Uno Papo Los pibes se piensan que es fácil Que todo es cinta Que todo es nazi Yo completé mis metas Nunca me quedé en un casi Pero igualmente lo hago fácil Lo tuyo es tácito Lo mío es clásico Reviendo cajas Crash bandico Entro en el ámbito Calas mi flow Calas y mob Saco 47 balas en tu cara Acá calasito Acá se destaca con el hardcore Soy el motherfucker y me lo abarco Y con la rima que te suelto La hago el amor No me tiraste una rima Te devuelvo el favor Guachín Yo no me quejo Me alejo Lo encierro por terror Perro viejo Madafaka Yo del área te despejo Y no te digo nada No me quejo Comandas Larix Comandas Clan Comandas Qual Yo batallando con una lacra Que le dicen Tata A mí me representan Quien rima en la Rambla O en Marple El catrata Madafaka Y me lo dejas rato Se la gasta Toman pox y pasta Están cortes Y el tibastar Te llenan la canasta Mientras que Tata Tratavilla no brilla Y las bolas se las rasca ¡Bien! Buena estrategia de Papo Lanzar un minuto totalmente vacío Como ha hecho Tata Porque ahora Tata Lo va a tener jodidísimo Para contestar Buena estrategia Y se lo damos En 3, 2, 1 Este flow viene corrosivo Va destruyendo el objetivo Dispararás con acá Pero acá yo te las esquivo Y sigo Como si no me costara A mí también Yo voy disfrutando Como en el tren Levitando y entrando Sabes que yo también Lo puedo hacer así de bien ¿Cómo están muchachos? De una vez que hace arriba Que no hace bien Con nosotros no rancha nunca Si el que le pinta a otra Y es muy jodido Obviamente tiene subido los egos Está creído Pero igual lo conocemos De hace un montón Es como que estoy cuidando Un precioso cartón Que el fin y al cabo Si se boca no sirve para un carajo Todos podemos hacer lo mismo De hablarle a la gente Bajo, cae No me quiso atacar Pa' que no le conteste Y a mí solo fue un estilo De mi freestyle Este pibe viene Pa' que yo le contrarreste Va siguiendo mis pistas Una más Yo sé que nombraste el Instagram Una más Muchos se ponen contentos Con el me gusta Este se frustra Porque yo ataco Y así atraigo Como imán ¡Tiempo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Tá, tá, tá! ¡Ay, claro! Aguante, Rosario ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Oh! ¡Briz, Teida! Muchísimas gracias por esos beats Toma tu beso Gracias por el apoyo Y el cariño ¡Qué grande! Todas las formas que yo improviso Son para que ustedes Eleven la cabeza Porque saben que la simpleza se puede Por eso vengo a hacer algo vital Esto es algo que es orgánico Es mecánico Puedes rapear, brother Si no está el instrumental Metal, orgánico, rima, bárbaro Bueno Yo hago lo que se me canta a las pelotas Y no me va a decir nadie como tengo que rimar Después de media vida compitiendo Arriba, no sé Si todavía le tengo permiso a Tata Para como ejecutar mi a capela Pero era cosa medio no sería tan freestyle Bueno, basta La rima, la rima Ok Tata dijo que yo me preparo las rimas Y me pareció un poco hipócrita y asqueroso Lo sentí como, no sé Un poco resenta Medio odioso Mientras tanto, en mi idea no se finiquita Una termita me dice algo groso Antes que un papo creador del Cachamelajita Un Tata creador del Oiso No sé, el día Para empezar, o sea, no rapeó porque no le sale Y usó la excusa de decir Yo hago lo que se me canta a la chota Porque hay que aclarar también Si va a aclarar, yo aclaro La rima, la rima Amigo, la rima Como papo también la rima Y obvio que lo hago rapeando Esta gente lo entiende Y obvio lo siente Capta ese mundo Hoy te vengo Lo hago de esta manera Desde ese mundo No importa que ganes Yo pierdo con mi mambo ¿Qué tipo de mundo? Y ustedes un poco también No sé cómo le festejan Que riven mambo con mundo Exacto, la rima Exacto, la rima La rima, la rima Me acaba de... Ok Hoy Tata no se llama más Tata Su nombre no brilla A partir de hoy le decimos Trasta Por cómo se Trasta Villa Me queda una Sí, sí, sí Me he quedado una Y vengo con toda la gente Arriba Era un chiste No te lo tomes a mal Cuando rapea Tata Yo la paso fatal No sabe frenar Él sigue viendo un instrumental Tata Hoy te voy a hacer sentir lo mismo Que cuando perdés En un momento crucial De tu juego Yo también me puedo meter En este terreno Hacer la requeta Recontra larga Hasta llegar a la palabra Que termine en ego Técnicas Pero lo más feo de todo Últimamente Que tanto se agita Es que muchos no se atreven A hacer lo que hago Entonces me imitan Cortita Bien Así la tenés Se oye mejor ahora Es que se oye muy bajito Igualmente, ¿eh? Es que está muy bajito El volumen Última y se suelta el beat ¿Está? No Última y se suelta El beat Se oye más fuerte ¿Sí? Ya me estoy recalentando ¿Por qué? Y esto no me resulta fácil ¿Por qué? Tengo ganas de pegarle un cabezazo Corté Zidane con Materazzi No, mentira Perdón si no les gustó Esta rima O el cacha Me la agita Tenía que Matarte Me pagan para eso Son cosas que no se practican Manos arriba Manos arriba No Rosario No Rosario Ey, ey Y se lo damos en 3, 2, 1 Vos me tenías que matar Y lo vas resolviendo Yo te dejo vivo Y que vayas sufriendo Para hacerlo de esta forma Comenta Me agrada ver tu muerte lenta No me está guiriendo Y no me camuflo Para que sigas sufriendo Más de lo que sufro Estoy pasando estrés Cosas graves Creo, men Que vos no entendés Obvio que las entiendo Si estamos en el mismo mambo Hablas de estrés Estrés millones de veces Lo que te estoy hablando Por eso está hablando ¿Lo ves? Los problemas de casa Acá no los trae Ok, entonces despego Como Federer Me muevo en el centro Como Headerman Que lo despejen Le hago RPG Me dice de 13 Defino 13 get Ok Pero canto de fall Te diste dos saques Y quieres seguir Ya es doble fall Baja Punto para mí Te quiebro al medio Maniquí Ok, hago que el rap Se me aplique Que a este lo fornique Suena vieja escuela Corte Lo fushniken Los pibes dicen Que me escurri No me alcanza dos saques Me gustan los triples Stephen Curry A ver, todos nombran Al mismo tirador ¿Qué consiguen? Yo la invoco Como los ojos del jovencito Que todavía es pequeño Pero sueña con meter Ese triple ¿No te gusta el tirador? Entonces muestro mi labor Y lo suelto como una máquina Todo vapor No te gusta ese tirador En medio de la labor Disparo de lejos Un franco tirador Todo bien Todo bien Está jodido Dejen de nombrar Basquetbolistas De Estados Unidos Hagámoslo mejor así Nombremos a Campazo A quien sea O por lo menos A Shinobili A Shinobili No sé de esto Agua por la boca Mi Moby Dick Tengo mi flow Mi skill Y este se las escribe Con mi boli Ya quedó demostrado Que quedaste como un tarado Con lo escrito Y el dado Así que en vez de usar Ese recurso Usemos otro Así se pone un poquito Más complicado En lo dado En la instancia Perdiste Tata Dadas las circunstancias Demostré distancia Igual te deseo suerte En tu próxima instancia Tiempo Batacho Mirad Comentamos Sinceramente No me parece La mejor batalla Que vamos a ver esta noche Ni de coña Sí que me ha gustado Mucho más Papo Tenía esperanza de Tata Pero he visto que Tata No estaba muy bien hoy Lo que sí que me ha gustado Es cuando ha dicho La rima buena del 6 Aún así Aunque haya tenido Una buena rima No es capaz de Yo creo que de llegar Al nivel que ha tenido Papo hoy Porque yo creo que Papo Sí que lo ha hecho Muchísimo mejor que Tata Desde luego Para mí es clarísima de Papo Ni réplica Ni Tata A Tata Yo creo que le falta Ser más conciso Suena muy bien Y tiene un flow muy bonito Pero le falta decir más Por ejemplo En el minuto El primer minuto del ataque No había nada Nada de contenido Era rapeado Muy bien rapeado Pero tienes que decir algo Hasta el Papo O sea que habría dicho Vale voy a hacer lo mismo Quiero a la gente Contando conmigo A la cuenta de 5 4 3 2 1 Se nos lleva Papo Papo Vamos a ver las votaciones Las votaciones Una cada uno Te parece arranco Don Juan Orteli 79 para Papo 61 para Tata Papo CNO 84 para Papo 66 para Tata Papo De toque dijo 76 para Papo 53.5 para Tata Papo Estoy comiendo pepinillos Con cebolletas Muy buena batalla Si has visto esto en Twitch conmigo Te recomiendo que me sigas en Youtube Y al revés La verdad es que ha sido muy disfrutable Besito gente ¡Suscríbete! No 묶 Gracias por ver el video.